hola a todos qué tal pues ya estamos con otro nuevo vídeo para el canal el arbolito que estáis viendo ahí ya lo habéis visto más veces no es la primera vez que lo enseño le hemos hecho un montón de trabajos ya y esta es una pequeña actualización para que lo veáis que en qué estado se encuentra y porque a veces nosotros queremos hacer un diseño tenemos unas ideas y resulta que el árbol nos da otras porque si estas cosas pasan y por qué quiero decir esto pues mirad no sé si os acordaréis que aquí hicimos este injerto vale porque quería tener una ramita en esta zona acotando por insertándola en esta rama de aquí porque esta rama es del tronco central vale desde aquí se ve mejor y resulta que como podéis observar me han salido aquí dos ramitas vale que no es que estén ni bien ni mal posicionadas esta de hecho no sé de dónde sale no sé si está saliendo de aquí o de vale bueno la cuestión es que tenemos estas dos ramas que no sé si sale de este o de este tenemos estas dos ramas y me gusta me gusta que el árbol le haya dicho oye mira pues pues yo tú querrás hacer lo que quieras pero pero yo quiero un yo quiero ramas aquí y es lo que ha hecho vale entonces eso me está me ha hecho pensar vale me ha hecho pensar y no sólo esto sino también me ha hecho pensar un comentario que hizo un seguidor del canal en el cual indicaba que él cogería este tronco de aquí y lo quitaría y lo pondría en esta zona de aquí o en esta zona de aquí para engordar esto engordar el tronco vale porque al final sí que es verdad que si lo dejamos así pues no va a quedar mucho y muy natural y no está proporcionado vale porque esto mirar esto sería este es el grosor que tiene aquí y esto es el grosor vale todo esto es el grosor que tiene ahí no tiene mucho sentido entonces sí que es verdad que eso me ha hecho replantearme un poquito este proyecto entonces qué qué idea tengo qué quiero hacerle pues estoy pensando en que éste ya no va a estar adosado aquí eso es lo que he pensado y como lo he pensado ya pero no voy a trasplantarlo ahora porque no me da la gana lo voy a hacer el año que viene porque considero que ahora nos estamos alejando demasiadas fechas y no quiero arriesgarme en este caso lo voy a dejar no lo voy a no lo voy a trasplantar vale entonces este de momento se va a quedar en esa posición pero le vamos a quitar esta idea que teníamos aquí eso que significa que le voy a quitar el injerto que le estaba haciendo y que le voy a quitar este esta brita para separarlo vale eso por este lado entonces eso lo podemos seguir haciendo ya habrá se habrá adosado estará ya pegadito madre mía por si se ha pegado qué hacemos no no está pegado bien o no ha salido bien que nos alegramos de que no ha salido bien sí por qué porque tenemos otro plan muy bien no es que me ha salido bien si no queda muy poco tiempo el que había estado vale pues como esto ya no lo vamos a hacer vamos a quitarle la chinchetita poquito a poco no sabía ni enganchado ni nada bueno y está en este todo está aquí vale lo voy a dejar así no lo voy a pegar no lo voy a hacer nada más vale no sé si lo veis todas las ramas han salido de aquí eso ha sido a raíz de forzar esta al haberle hecho esta curvatura que por cierto ya no vamos a dejar un momento así no lo voy a tocar no está mal pero le vamos a quitar el adosado que lo habíamos hecho así porque no nos va a interesar aquí esto seguramente lo pedimos por esta zona o por alguna otra parte vamos a reutilizarlo esto no lo voy a tirar lógicamente tiene más un grosor una cosa que puede bastante bonito ya veremos cómo lo hacemos el año que viene pero de momento lo dejamos así despegado vale y así estas ramitas las dejamos tal cual lo veis que estaba ya marcándose bueno ya está despegado lo voy a poner así para que veáis esta otra parte se ve veis como tiene dos ramitas las salen dos ramitas de aquí esto yo creo que ha sido a raíz de hacerle esto esta doblez esta torsión que le hicimos pues ha provocado que tenga estas ramitas así que de momento las vamos a dejar porque hoy las vamos a reutilizar casi seguro cuando lo peguemos aquí esto por un lado por otro lado por otro lado tenemos aquí este otro injerto que hicimos vale que yo creo que está estaba en ya pegado porque lo digo vamos a ver si nos fijamos está engordado tanto que la punta o sea porque la chincheta se ha clavado aquí entonces qué es lo que quiero hacer quiero quitarle esta chincheta quiero quitarle esa chincheta esta la voy a mantener de momento porque si yo creo que sí que está adosadito por lo menos me lo intuyo me lo parece a mí pero esta chincheta no me gusta entonces la voy a quitar de momento vale voy a quitarla a ver perdonar si no lo veis bien pero esto es un trabajo un poquito delicado y quiero verlo yo primero vale veis estaba clavado que le estaba deformando un poquito esta zona lo vamos a dejar así no lo voy a tocar yo creo que está pegadito si de momento está pegado pero me da un poquito de miedo no lo voy a despegar no lo voy a tocar mucho porque no quiero que se despegue vale esta chincheta la mantengo la mantengo porque no me molesta mucho no me está marcando aquí ya me estaba haciendo un poco hondo porque aquí había engordado vale toda esta zona había engordado y esta zona al tener la chincheta tan pegada pues no no lo había permitido engordar y de momento lo vamos a dejar vale la idea más adelante sería cortar por aquí y tener esta ramita así esta ramita lógicamente no la deberíamos de pinzar para que siga tirando y siga engordando vale de momento la dejamos lo que igual sí que voy a hacer va a ser aprovechar a pinzar un poquito más el árbol por cierto otra cosa veis esto que viene por aquí pues veis esto no sé si se llega a ver no se ve perdón perdón ahora veis esto no pues mirad es esta vale eso que significa que alarga un montón eso es bueno eso es buenísimo porque porque está mejor está en un futuro la vamos a injertar aquí en este tronco y nos viene de primera nos viene de primera por lo tanto esta la voy a dejar lo que voy a hacer va a ser pinzar el resto del árbol vale así que que aprovechamos y le hacemos un pinzadito esta rama así que la voy a la voy a pinzar ya no nos importa que lo voy a pintar un poquito porque no quiero que se me vaya a ver demasiado quiero que se acerque un poquito más al tronco así que esta la he apartado ahora porque no quiero pinzar la quiero que siga creciendo así que la vamos a dejar ha brotado muchísimo esto por aquí le puse abono porque como estaba tirando tan fuerte pues oye vamos a darle alimento para que siga su curso y nada un pequeño pinzadito eh tampoco nos vamos a a complicar mucho la vida porque le digo esta hombre me gustaría pinzarla eh porque realmente pero no 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 debo no debo porque quiero que siga engordando esta igual esta ya tiene una longitud bastante maja vale entonces lo que no quiero es que luego esté tan gruesa que pero bueno oye esto lo voy a dejar que siga creciendo a ver por aquí esto lo dejamos tal cual un pequeño pinzado eh tampoco bueno perdón he tenido que interrumpir un rato el vídeo porque he tenido que salir pero bueno he estado pensando vale para unos minutos antes de volver a ponerme a grabar y creo que voy a hacer ahora el el injerto la rama vale voy a poner esta rama por aquí bueno lo primero que he hecho vale ha sido como esto lo teníamos ya vale esto estaba así vale simplemente lo que he hecho ha sido moverlo un poco ya vale ya que me lo permite el árbol para tener esta parte libre y lo que estoy esta ramita la tenía por aquí pues la he pasado por este otro lado vale para hacerle el injerto seguramente por esta zona de aquí luego le vamos a más adelante le vamos a hacer un trasplante vale y le vamos a cambiar un poco el ángulo de plantado más que nada porque quiero que esta rama en vez de salir en un interior salga en un exterior y para conseguirlo pues es tan sencillo como que cambiarle así el ángulo de plantado entonces pues tendremos esta también por esta zona vale esta zona de aquí y estaba pensando en hacerla un poquito más alta vale para qué luego no tenga no estén demasiado juntas esta como con con esta o en hacerla más baja pero en principio creo que hola agua aquí que sería demasiado junta esa otra un agua aquí en esta zona de aquí no sé si se ve ahí vale la voy a poner aquí mirando para abajo lo voy a subir a ella lo primero que le vamos a hacer va a ser esto no lo tenía pensado así va a ser quitar estas de aquí para poder trabajar más más a gusto le quitamos estas hojitas vale de acuerdo esto ya nos permite todavía no tiene mucho grosor pero eso está bien porque así vale y lo podemos poner aquí voy a tirar bastante a esta altura yo creo que puede quedar bastante bien vale hay que hacer una hendidura en esta zona de aquí y luego vamos a reutilizar la chincheta que teníamos antes en el otro lado de acuerdo pues nada la hendidura la voy a hacer así porque al ser las primeras ramas pues es mejor que tiendan un poquito hacia abajo que no hacia arriba vale porque las ramas suelen ser las primeras ramas caen un poquito en picado y luego según van vamos tomando altura las ramas siguientes pues ya son un poquito más como esta que es totalmente horizontal y luego ya las siguientes pues tiran un poquito más hacia arriba vale pues así tipo abanico por decirlo de alguna manera pero bueno no me andan en explicaciones demasiado vale lo voy a hacer por esta zona de aquí vale yo necesito el cúter y bueno esto no tiene tampoco mucho misterio vale lo ponemos aquí y luego ya misma tenderá hacia arriba hay que hacer una hendidura en la cual sea lo suficientemente profunda como para que la rama que vamos a injertar quede dentro vale que no sobresala intentar que no sobre bueno si es una rama muy gorda pues tampoco le vamos a hacer pero en este caso que es tan finita se puede hacer vale entonces lo hacemos profundo porque eso luego va a favorecer así perfecto veis está enterita eso luego va a favorecer que a la hora de cicatrizarse pues que que se quede bien ¿de acuerdo? esto lo voy a quitar vale y voy a ver un poquito como lo hago de tal forma vale yo creo que ahí ahí yo creo que ya está bastante bien vale este lo vamos a poner por ejemplo aquí para sujetarlo pero antes de eso lo que le voy a hacer va a ser quitarle un poquito de de corteza aquí porque eso también va a favorecer que se unan ¿de acuerdo? la ramita con el tronco en el cual lo pretendemos a dosar vale pues esta parte ya estaría y ahora tenemos que decidir vale bueno sí está en contacto sí y no con el alicate de gin si me da el grosor del tronco voy a intentar pegarlo más ya está vale esto está pegado pero aquí necesitamos otra chinchetita entonces esta yo creo que la podemos poner incluso aquí sí sí aquí va a ser perfecto bueno ahora está pegado a este este va a desaparecer ¿vale? de aquí lo vamos a poner en otro sitio pero de momento no lo voy a quitar y apretamos un poquito la chincheta vale esto ya no se mueve vamos de acuerdo he hecho la hendidura un poquito profunda pero bueno eso ya cicatrizará así que no me preocupa se volverán a unir esos labios y ya está vale pues ya la tenemos le quito le voy a quitar alguna hojita de esta zona me has quedado porque no están tan pegadas al tronco ese vale y esto ya que sí lo dejamos tal cual vamos a ver más o menos tampoco no imaginaros eso sería tal que así pero con el tronco que ahora mismo está atrás el folio blanco en la parte trasera o en la parte no ya veremos pero bueno y esto ya digo que lo vamos a cambiar el ángulo de plantado ¿de acuerdo? lo dicho voy a colocarlo otra vez para que lo veáis imaginaros lo que sería así y con un ángulo de plantado más tal que así ¿vale? eso sigue estando en el interior de una curva pero bueno ya veremos lo que hacemos ya veremos de momento lo voy a dejar así ¿vale? seguimos trabajando este ficus ¿vale? este lo vamos a cambiar lo vamos a poner aquí y nada para que os hagáis una idea lo hemos pinzado un poquito ¿de acuerdo? las ramas para que no tire el verde demasiado para arriba y nada de momento no tengo mucho más que decir nos vemos así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina